El IBEX 35 termina la semana con una caída acumulada del 2,25%, un dato negativo pero mejor que la caída del 4,5% que acumulan de media las bolsas europeas. Este resultado responde a la decepción de los inversores con las medidas presentadas el jueves por el Banco Central Europeo que provocaron fuertes caídas en las bolsas del continente. Los analistas de Bank Inter consideran que la reacción del jueves podría haber sido exagerada y recuerdan que no es la primera vez que el mercado hace una primera lectura negativa de las palabras de Draghi para darse la vuelta después. En el plano técnico el IBEX ha logrado cerrar por encima del soporte de los 10.000 puntos. José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, destaca que hemos sabido salvar los muebles en la parte final de la sesión y lo lógico sería que comenzáramos la próxima semana rebotando. Eso es todo, más información en Bolsamanía.